Hola amigos Hey guys Gracias Buenas tardes Ok amigos Hola Hola amigos Amigos como están? Les queremos desear un feliz año nuevo Y año 2017 Queremos darle las gracias amigos De todo corazón les deseamos Que la pasen bien con su familia Que sea un año de positivismo para este año que viene Y que Dios bendiga todos sus proyectos Gracias por todo su apoyo Que Dios bendiga todo lo que emprendan en este año que están por venir Y para darles un agradecimiento Les queremos dejar unos clips Desde que nosotros empezamos en este año febrero Hasta ahora en diciembre Así que espero que les disfruten Y si les gusta Compartan este video amigos Muchas gracias a todos los amigos que nos siguen Feliz año Feliz año nuevo para todos Que pasen una feliz noche con todos sus familiares Con sus seres queridos Muchas gracias Los queremos mucho Los llevamos muy dentro de nuestro corazón Y esperamos que todo les salga bien En este próximo año Que está a punto de comenzar Los queremos mucho Y los llevamos muy dentro de nuestro corazón Hola amigos Como están? Estamos aquí En la estación Cerca de nuestra casa Por donde nosotros vivimos La guitarra es amarilla El pescado es amarillo El pescado Es amarillo Es amarillo Oh my god Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday country love Happy birthday to you Happy birthday to you ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¡Oh Dios mío! ¡Socó! ¿Por qué ella le tanto? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¡Mira Camila! ¡Mira Camila! ¡Mira Camila! ¡Mira Camila! ¡Mira Camila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!